¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Ray en Corazón de Melón, episodio número 11 Antes de que me preguntéis, hoy no va a haber Yandere, me preguntasteis la semana pasada Lo he dicho muchas veces y lo dije por las redes sociales también Yandere es un juego que no está terminado, por lo tanto ya hemos hecho todo lo que se puede hacer en el juego Excepto dos cositas, pero esas dos cositas no dan para hacer un capítulo largo y entero Así que hasta que el creador del juego, Yandere Dev, no actualice, no puedo seguir trayendo vídeo porque no hay cosas nuevas que mostrar Así que de momento no habrá Yandere hasta que el creador no ponga más contenido Estamos justo en el inicio de la carrera de orientación ¡Súper equipo! El día de la carrera de orientación ha llegado, o sea, es que... Carrera de orientación O sea, no me había fijado en el nombre hasta este preciso instante Me voy a perder Yo y orientación No entran en la misma frase ¿Serás capaz de terminar? ¡No! O sea, ya no serás capaz de terminar en primer lugar No voy a ser capaz de terminar ¡Estás flipando! En el episodio anterior elegiste a tu compañero de equipo ¿Recuerdas? Sí, participo con Nazaniel Exacto, puedes cambiar de compañero si prefieres hacerlo con algún otro Pero ese caso me te costaba 100 PAs ¡Ay, no lo sé! 100 PAs, a ver, es algo que me puedo permitir Los echaré de menos O sea, ahora mismo me los puedo permitir Pero los echaré de menos La verdad es que viendo comentarios en el episodio anterior Algunos se mostraron como aburridos, ¿no? Que Nazaniel siempre era el mismo y tal O sea, que siempre tocaba con Nazaniel o que era el más... La verdad es que me apetecería hacerla con Castiel A ver, de repente No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé ¿Qué hago? Ojalá me pudierais contestar ahora ya en el acto Y decirme, no, Rhea, con Nazaniel, no, con Castiel A ver, podemos hacer una cosa Podemos ponernos con Castiel Como estáis viendo, Lisandra no entra en mis planes Podemos ponernos con Castiel Porque con Nazaniel Como que tenemos la barrita muy subida Y tampoco me apetece ser súper amor verdadero y tal Y con Castiel la tenemos muy baja Así que puede ser toda la risa Ay, no lo sé Me lo voy a pensar Que si no voy a estar aquí Cinco minutos Ahora vuelvo, ahora vuelvo Al final, ¿sabéis lo que he hecho? He tirado una moneda al aire Porque no me decidía Y ha tocado Castiel Porque, claro, no he metido a Lisandro en la ecuación Y como ha tocado Castiel Como que tampoco me convence mucho Pero bueno, va Vamos a cambiar de compañero ¿Se enfadará? Nazaniel Ya es Castiel Venga, va Eso te costará 100 PA Esto es seguro Atención Si no te pones de 100 PA No podrás pichar en sí Que sí ¿Se va a enfadar Nazaniel conmigo? Sería divertido Genial, tu compañero por la carrera Ahora es Castiel Diviértete Empezar el episodio 11 Siempre quizás Si no os ha gustado esta decisión Dejádmelo en los comentarios Y volveré para atrás Para hacer una repetición Y jugarla con Nazaniel Que era el original Hoy comienza la carrera Ay, mira Este es Alexi ¿No? Hola, rey ¿Te has vuelto a ir de tiendas? No No, tengo miedo De no divertirme tanto Como la última vez contigo ¿No? ¿Y tú? ¿Has vacío de otra tienda? Vamos a decirle la primera Vamos a ser buenrolleras Sí, vestiste en serio Yo también Fue divertido Aunque no me cobré casi nada Ja, ja Gracias otra vez por el vestido Ah, sí que lo llevo puesta Además No hay de qué Me tranquiliza ver que la llevas puesta hoy Temía que no te hubiese gustado finalmente Al contrario, es genial Bueno, te dejo Hay una carrera de orientación O no sé qué Voy a preparándose y no quiero participar en ella Tengo que irme rápido No, no tengo ninguna gana de hacerlo Acabo de llegar No conozco a nadie Aparte de la chica de pelo violeta O sea, violeta supongo Y yo soy pésimo para este tipo de cosas Seguramente me perdería Lástima me hubiera estado a hacer No, o sea, no le engañes Podría haber estado bien y ya está No creo Pero es genial si tú puedes divertirte Sí, estoy bien paciente Venga, hasta luego Sí, por cierto Si ves a Armin Armin Podrías decirle que vuelva rápido a casa No me gusta estar solo, ¿vale? Gracias, hasta luego Hasta luego Ve a ver a Armin Armin No Armin Hola Melody ¿No has visto a Armin? Armin, el alumno nuevo sí que le he visto Se dirigía al club de jardinería Gracias Gracias, gracias Vámonos al club de jardinería Vámonos ¿Qué lugar es este? Y demasiada luz ¿Qué pasa? Que eres un vampiro Hola Reita No, ¿todo bien? No, no me parece que tú estés bien Sí, estaba visitando un poco el instituto Y de pronto me encuentro con eso ¿De dónde ha salido este jardín? Vaya Hay gente que se tira todo el día aquí Están enfermos Están mil veces mejor en casa de uno Yo prefiero quedarme en casa Sigue la corriente que yo quiero aquí Pliki, 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 pliki Además yo también lo pienso En serio, genial A mí me encanta Quedarme en casa jugando a la consola No hay nada mejor No, no, no Vete, Violeta Vete Me estaba diciendo algo interesante Hola, Violeta A mi intermedio te estaba buscando Quería que volvieses a casa Y que participas Ah, sí, también me lo ha dicho Ah, es cierto Nos propusieron participar Pero como acabamos de llegar Hemos preferido no hacerlo Y además a mí no me gusta Estar tanto tiempo fuera Bueno, pues me vuelvo a casa Hasta pronto, chicas Hasta luego Pasé realmente simpático No, lo mires Armin es mío Encima le gusta estar en casa Jugando a la consola O sea, o sea Ni Cassie, ni Nathaniel Todos fuera ¿Por qué no quieren hacer La carrera conmigo? Son muy simpáticos Alexi es realmente No sé, tiene algo especial ¿No crees? Si rebosa energía Está claro Tengo que ir a buscar Mis cosas de deporte O Kim Banff a darse Ha pasado bastante tiempo He pasado bastante tiempo Buscando a Armin Para ayudar a Alexi Espero que no los haya molestado Tus cosas Adición, yo no tengo nada Ah, bueno Por un momento pensaba Que lo tenía que comprar El profesor nuevo Los está repartiendo Para que tengamos Todos lo mismo Muy bien, vamos a verlo Nuevo objetivo Pídele un chándal al profesor Profesor Estás en el gimnasio, ¿no? No se aleje, señoritas Acércala ahora Sí, no se preocupe Sí, pésima matemáticas Pero tengo un sentido De la orientación Fuera de lo común Estoy segura Que voy a ganar la carrera Qué modestia Imposible Yo también ganó ¿Te imaginas Si hubiésemos formado Equipo juntas? Un equipo invencible He formado equipo con Iris Parece realmente motivada ¿Con Iris No lo haces con Nathaniel? No, Iris ya me lo había pedido Lástima ¿Habéis formado en un equipo? Claro, es que Nathaniel Al principio Iba conmigo Y lo he dejado todo tirado ¿Se va a enfadar conmigo? Vamos por el bosque Mientras el lobo no está Lo que estás es fuorísima chata Hola, señorita Viene por su chándal Sí, porfa, please Es un chándal estupendo Cómo lo ligero Y hace una bonita silueta Ve el chándal Que lo tengo que comprar ¿Estás de coña? O sea Ese chándal basura Con los calcetines por fuera Ese chándal horripilante Lo tengo que pagar Y vale casi Esto, 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 ¿qué es? Esto lo puedo robar Lo puedo robar Encuentra a Castiel Castiel siempre está en el patio ¿Qué quieres? Sí, lo tengo Gracias Hasta luego, Lucas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Castiel Castiel Madre mía La liaparda ¿Dónde está este? ¿Dónde está Castiel? Por favor No me hagas esto Me he gastado muchos Muchos dineros ¿Dónde se ha metido? Ahí está Se estaba buscando Hola, Castiel También lleva su chándal Hombre, no ¿Vides o qué? Tenemos que reunirnos todos En el patio No, hay un autobús Delante del instituto Vamos a salir fuera Genial, en marcha Pues bueno No sabía que te pondría De tan buen humor Normal Seguro que nos divertimos Sí, estoy segura De que ni siquiera Tú podrías estropear Vamos a perder Bueno, seguro que nos divertimos ¿Jolín? Sí, está bien Si no me entretienes Sí, estaría bien Si no me entretienes Te lo prometo Pero ¿Por qué me baja Tanto la barra Con este hombre del averno? O sea, es que Me odia Me odia Profundamente Gracias a todos Por haber venido Como ya sabéis Hoy es la consumación De un proyecto Os damos las gracias Vamos al bosque Os invito a subir A autobús Bla, bla, mia, mia Sin empujones ¿Vas a sentarte a mi lado? ¿O vas a dejarme tranquilito? No, no, no O sea, yo Yo he pagado He pagado Por estar contigo O sea, eres No lo voy a decir Eres mi No Ya me lo imaginaba Anda, ven Ya voy O sea, estoy Estoy súper Por cierto ¿Por qué has participado En la carrera conmigo? Nadie más quería Eso es falso Sí que quería Nazaniel de hecho quería ¿Eres tonto? ¿Te estás revelando? O sea, es que yo siempre He sido una transgresora No, normalmente No, normalmente eres Mucho más molesta Por eso es difícil Aguantarte a veces Pero si eres tú El pesado Por cierto ¿Tú hubieras venido A pedirme que participase Contigo en la carrera Si no lo hubiese Que te lo has creído Pasar de tu cara Pero vamos Como de comer cristales O sea ¿Tú comerías cristales? ¿A qué pasas Olímpicamente de hacer eso? Pues el más Me preguntaba Si ya habías tenido Una historia seria Con otro ¿Qué hice? No, no me pregunté Por su vida amorosa O sea Es que vaya dos preguntas Loco Vale Con esta seguramente Se rebota y se enfada En plan No, porque preguntas Por mi vida Y en esta vamos a quedar De subnormal Pero es que Vamos a juego No es mi estilo Preguntar ese tipo de cosas Entonces he hecho bien Pidiéndotelo Espera No ha empezado La carrera Quizá te arrepientes De tu elección No me gusta esa sonrisa Esto es El lobómetro ese Que tengo con el autobús El autobús se ha detenido Y todo el mundo se ha bajado Vamos Sí, ya voy ¿Ya hemos llegado? ¡Uh! Aquí es donde va a tener lugar Genial Genial ¿Te refieres al bosque? Sí, parece grande Voy a despistarte No cuentes con ello Ir a ver más de cerca todo Orientación Autobús Que autobús Vamos para adelante ¿Aquí empieza la carrera? Creo Eliges el lado oscuro De la fuerza De la fuerza reíta Muy bonito ¿What the fuck? Vamos 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 Por una vez Vamos a ser razonables Y esperar a que la directora aparezca Loco Si es que encima Hay una barrera O sea ¿Por qué ella va despechugada Enseñando el ombligo Con un topillo Voy tapada hasta el cuello? ¿Eh? ¿Eh? Yo que Yo que me temía Que este chándal Tan feo No me quedase bien Ahora estoy tranquila También me queda genial No creo que tu compañero Viense igual Jaja Hasta luego Pringada Eres medio retrasada Si quieres un día Te enseñaré Dónde golpear Para dejar a alguien sin habla Me gusta Me gusta la idea Vámonos al bus Al menos puedo volver al bus Si me apetece No vamos al bus Vamos otra vez Mira está con su boinita Ahí en plan Chachipiruli Ah ¿Sois vosotros? A mí estáis echando mistazos Sí Yo estoy demasiado tranquila El bus que parece tan grande El bus está más pálida Que de costumbre ¿Creéis que hay lobos? Sí claro Un montón No lo sabías Ganas la guerrera Si sobrevive Es un crack En realidad es un crack Maldita sea Le voy a pegar así Pum pum Y le voy a quitar la tontería ¿Estáis ahí? ¿No ha salido del autobús? Claro que sí Pero como tenemos que esperar Que los otros institutos lleguen Y dice Si ya hemos preferido esperar aquí Por lo menos Podemos sentarnos Y no ensuciarnos Pues estáis fuertísimas Es un bosque ¿Quieres esperar con nosotros? ¿Reita? No Me voy a dar una vuelta Me voy a gastar peas Ahí a tope de power Como quieras Hasta luego Lucas Puedo ir a chicos por allí Ir a hablar con Nazaniel Vamos a hablar con Nazaniel A ver si se ha enfadado ¿Con quién participas? Con Lisandre El nuevo nombre de Lisandro Hemos tenido que formar un equipo juntos Lo cual no me disgusta Vaya ten cuidado No perderte con él Están las nubes Ah vale Si no te molestas Mejor así Lo he oído Oye está potorrón Está potentoso Ahora que lo pienso Si hubieses elegido participar con Lisandro Tendría que haber formado equipo Con el otro idiota Nazaniel y Jaja Entonces Hice bien en pedírtelo En serio Cualquier cosa Antes que hacer algo con él Me hubiese vuelto a casa directamente Entonces somos el único equipo mixto Idis con Melody Violeta con Kim Amber y sus amigas Nazaniel con Lisandro Sí Y Nada que lo encuentro divertido Bueno ¿Qué? ¿Acabamos? ¿Viene la directora? Es para hoy El chulo de la playa Mi tío ha ayudado a organizar la carrera ¡Oh! Tu tío es el Tu tío es el amigo artista Llamémoslo así Así que vengo a ayudarle un poco ¿Y tú de instituto? Sí Vaya Qué bien Jeje Eh por cierto ¿Te gustaría? No Ya tengo mi compañero Que encima es el pelirrojo Que no La vas a dejar tranquila O que no te quedó claro la última vez Eres algo lento Tú también estás aquí Vaya Estáis siempre juntos En realidad No Pero Es que da la casualidad Nos llevamos bien Por eso prefiero hacer la carrera con él Lo siento por ti No seas lo que te pierdes Ese chico es un bote de pegamento La próxima vez seré menos amable Te lo aseguro Rezaré porque no hay una próxima vez No quiero tener que cruzármelo más No, adjetivo Mira si los alumnos de los demás institutos Han llegado para comenzar la carrera ¿Dónde voy? ¿Al autobús? No creo que los demás Estás listas Sí, al 100% Yo también estoy deseándolo Ah, ya han llegado los demás Madre mía ¿Cómo que o no? ¿Cómo que o no? Tú no Oh sí Tú sí Jade Oh my god Ah, no me guiñes el ojo No tanto ¿Cómo estás? ¿Participas en la carrera? Sí, tú también De alguna manera ¿De alguna manera? Perdona, tengo que irme Seguramente nos veremos en el bosque Hasta luego, Reita Hasta luego, Jade Ese es el chico que se encarga de tu club Te has puesto Está nerviosa Eso está celoso Sí Tendrías que haber elegido El club de baloncesto Ah, claro Que él está ¡Uh! Espérate Objetivo nuevo Ve a la línea de salida O sea, me acabé de decir Que tenía que haber elegido El club de baloncesto Porque él está en el club de baloncesto Se está pillando Se está pillando No creo Pero bueno, ya veremos Vale Salida de agarrarnos aquí Todo el mundo está aquí Gracias a todos por venir Ahora que ya estáis preparados Podemos ir al grano La carrera se divide en tres etapas Madre de Dios Madre de Dios En cada etapa Podéis encontrar vosotros mismos El punto de control Alguien está esperando Para plantearos un enigma Si lo resolvéis Os dejará pasar A la siguiente etapa La primera etapa Está basada en la orientación Tenéis que moveros por el bosque Aquí tenéis un mapa Un profesor nos ha repartido un mapa Dame el mapa No me frío Seguro que lo pierdes Vale, tonto Buena suerte a todos Nos encontramos al final de la carrera Se dispersan Más recto Bueno, veamos el mapa Lo has perdido Maldita sea Lo has perdido Lo has perdido Vamos sin mapa Ok Hablas en serio Sí, hablo en serio Y nunca te ha pasado Háblame mejor, por favor Tú eres el culpable No Respira hondo Nos las arreglaremos Con tu súper orientación Ahora, ahora Venga, venga, venga Venga No te enfades Tienes razón Le pasa a todo el mundo Sí Y no necesitamos ese mapa Encontraré el camino A menos de que canta un gallo Pedazo a tutti Nos hemos equivocado Sí, es imposible ir más lejos Genial Este parece el camino correcto Vale Intentemos no equivocarnos esta vez Vamos por buen camino No hay que equivocarse ahora Ya casi hemos llegado Jolín, loco ¿En serio? ¿Loco? ¿He llegado? Hemos conseguido arreglarnos Incluso sin mapa O sea, ¿en serio? Por suerte La segunda etapa Nos encontramos muy lejos Por fin estáis aquí Tenía miedo Creía que os habíais perdido Sois el último equipo En pasar por aquí ¿Habéis tenido problemas? Hemos perdido el mapa Ahora lo entiendo todo Tened cuidado En cualquier caso La segunda Es algo más complicada Tenéis que recoger ciertos objetos Del bosque Y traerlos aquí Aquí está la lista Me ha dado una lista También me la vas a quitar Castiel La lista ¿Eh? Y aquí tenéis ciertos objetos Que podrían ayudaros Participantes Podemos pasar a la siguiente Como son animales Están flipando Si encuentras una forma De atrapar a un gorrión Acuérdate de nosotras Claro que sí ¿Habéis visto esta? No, pero no te van a andar lejos Nadie ha conseguido pasar La segunda etapa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He cogido una lata ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una bolsa de patatillas Por aquí Mira, mira, mira La cerda está dejando rastros De comida ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bola de cristal? ¿Ponía eso? Estoy fuerísima Ostras, me estoy perdiendo Muy fuerte Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Lata ¡Guau! Este árbol es inmenso Alucinas con poca cosa Oye, pues es un buen árbol ¿Y ahora qué hago? El gran árbol, vale Hola, chicas ¿No habéis visto un habitante del bosque? Buscamos uno desde hace rato No, pero yo tengo que encontrar a Amber ¿Os han dicho que tenéis que encontrar a alguien para la carrera? Que no Que es otra cosa ¿Has fumado algo, Iris? La buscamos porque ha hecho de las suyas No porque nos lo piden en la carrera Pero la idea de meter a Amber en un saco No me desagrada Es una idea Lástima que solo tengamos un tarro ¿Queréis que os ayudemos? Si viésemos a Amber Podríamos hablar con ella Sí, gracias Gracias, gracias, gracias ¡Mira, hombre! El señor Farrell se ha dejado pasar Estaba segura Ya tú le has robado el sello, maldita No tengo ni idea de lo que estás hablando Eres una... Déjate de tonterías, ¿vale? No acostumbro a pegar las chicas Por eso... Pero estoy dispuesta a hacer una excepción por ti No te enfades, Castile Solo se trata de una bromita de nada Tus bolmas no tienen nada divertidas Os diré dónde está el sello Si me dais el único objeto Que nos falta para pasar a la siguiente etapa Un habitante del bosque Aquí solo hay hojas o insectos No se puede encontrar nada No, os las vais a arreglar Y yo me encargo del sello ¿Por quién nos tomas? ¿Por tus esclavos? Ven, rayita Al final voy a terminar por ser maleducado Pobre Amber No ha sido muy inteligente por su parte Lástima de Castile hacia ella No ha subido Vale ¿Qué ha pasado? ¡No! Vale, hemos vuelto Me pregunto dónde habrá dejado el sello Amber Vale, o sea, me imagino que están en alguna parte Y yo tendré que ir haciéndole click Yo digo que se están riendo de nosotros Los profesores Nos ha costado mucho atrapar una ardilla Y han dicho que no contaba Hay que encontrar algo colocado expresamente en el bosque ¿Qué hago yo con esta ardilla? Me ha costado atraparla Pues ya, estás fuertísima, tía Vamos a ver Vamos al cruce ¡Ostras! ¡Esto es un laberinto! A ver, cerca del tronco ¿No hay nada? Cruce Cerca de la gran piedra ¿No hay nada? El gran árbol ¡Loco! Vamos a irnos por aquí Cerca del arroyo Kim no está contenta Eso me ha parecido Me pregunto qué es lo que tenemos que encontrar Si no es un insecto ni un animal vivo ¿Qué quieren? Pues un animal muerto Matar a la ardilla No, no, era broma, era broma ¡Loco! Cruce ¿Habéis encontrado? Sí, ahora estamos buscando el sello ¡Qué bien! Acabamos de encontrarlo Estaba al lado de la raíz del árbol Toma Como te quiero Como te quiero Y ahora tengo que encontrar Al profesor ¿No? Nuevo je... No, me lo he perdido Cerca del tronco no Cerca del arroyo Cruce Cerca de la gran piedra El árbol Piedra Cruce Tronco Cruce ¡Dame esa el profesor! ¡No me hagas esto! Te he encontrado por el amor a una madre ¿Qué voy a decirle a la directora? Toma, tu sello De verdad, alabado soy a Dios No hubiera llegado a viejo sin eso Le he devuelto el sello Tenedme vuestras manos Vale, podéis empezar la segunda etapa No olvidéis de venir a hablar conmigo En serio, no No voy a hablar contigo nunca más Vale, pasemos a casa seria Cerca del rollo Entonces hay que encontrar un objeto creado por el hombre Algo brillante Una hoja del tamaño de una mano Una vida ante el bosque Una huella y un insecto ¿What the fuck? ¿Me lo puedo apuntar? Oye, yo recogí basura, latas y eso Eso no vale Un objeto creado por el hombre Algo brillante Y como hay que encontrar un insecto Estos no están comprendidos en la categoría de habitantes del bosque Algo creado por el hombre Mejor empezar por ahí Ya que parece lo más pesado de encontrar Vale Bueno, yo voy a pasar el puntero por todas partes A ver si cambia la mano Cerca del tronco No imaginaba que todo el mundo estaría bloqueado en este momento a la carrera Mucho mejor Así podemos recuperar Sí, pero aún no tenemos Pero aún tenemos prisa A yo solo le falta una cosa Nosotros tenemos que buscar toda la lista Buah, pues no es cantoso esto Pequeña navaja Esto debe ser la cosa hecha por el hombre Nunca lo conseguiremos ¿Seguís buscando? Sí, el señor Farris dice que nos dará una pista Si de verdad no encontramos nada Pero no tiene demasiadas ganas de hablar Sin embargo hace horas que buscamos No desesperes Pensaba atrapar un animalito sería nuestra solución Pero aquí ha llevado Ha llevado con H Una ardilla y no la han aceptado Pobre ardilla ¿Hay cosas por aquí? Vale, arroyo no Arroyo ya hemos estado Del tronco venimos Vamos a la piedra Bien, tenemos el objeto creado por el hombre Una navajita No sé quién la habrá olvidado Pero al menos ha servido de algo Ahora algo que brille Sí Algo que brille Yo qué sé Gran árbol No Madre mía Piedra otra vez Cruce Arroyo Eh, 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 eh Pepita ¿Encontró una pepita? ¿Una pepita de oro? Estás flipin ¿Ahora qué? Genial, hemos conseguido encontrar algo que brille Hemos encontrado una navaja y una pepita falsa No sé lo que habrán encontrado los demás Pero no puede ser peor que lo nuestro No vamos a ser delicados Al menos tenemos los objetos de seis Sí, es cierto Hay que encontrar ahora Una hoja del tamaño de una mano Genial Eso debería ser menos complicado de encontrar Basta con encontrar un árbol que tenga hojas grandes Vale El árbol gigante ¿No? Por ejemplo Y sí Vale ¿Y ahora qué? Ya está Tenemos una hoja lo suficientemente grande Y ahora tenemos que encontrar un habitante del bosque me parece Sí, lo que a todo el mundo le cuesta encontrar Entonces tendremos que ser mejores que los demás Al menos sabemos que es algo colocado por los profesores Ha sido Farris el que lo ha colocado No debe ser muy difícil encontrarlo Jaja, espero que tengas razón ¿Eh? ¿Puedo poner ahí la mano? ¡Conejo de plástico! O sea, es que las veces que he venido aquí me ha llamado la atención el agujerito En plan rollo madriguera ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo a la gran piedra? Pues vaya, sí que estaba bien escondido este conejo de plástico Aún queda mucho Aún quedaban mucho en la madriguera Seguramente hemos sido los únicos en encontrarlo Si eso no es tener clase Sí, ya así solo tenemos que encontrar dos cosas ¿Qué es lo siguiente? Una huella ¿Una huella? Nos han dado una hoja y un lápiz Seguramente sea para hacer un... Un... ¡Dinujo! ¡Un dinujo! Violeta tiene mucha ventaja Estoy segura De que no se esperan una obra de arte Solo hay que encontrar una huella que dibujar Pero el sol está seco, no hay nada Deja ya de quejarte Hasta ahora lo hemos conseguido No sé por qué bloquearnos ahora Vale, sí, vamos a encontrar una huella Vale, vamos a ver En el gran árbol no hay nada más O sí, hay algo Venga, como no hay nada normal en la lista Vamos a seguir con nuestra idea Ya que quiero una huella Tomaremos la de un árbol Sí, nunca has hecho eso cuando eras niña Apoyas la hoja en el tronco Y pasas el lápiz por encima Lo que deja la huella del árbol ¿Crees que funcionará? Estoy seguro He cogido lápiz y papel Una vez hemos colocado la hoja en el tronco del árbol Le he grabado... Vale, ya está Genial, ya solo... Nos sube la barra esta Pero ni queriendo Ya solo tenemos que encontrar una cosa Y podemos pasar a la siguiente etapa Un insecto Vamos allá O sea, el insecto tiene que ser lo más fácil De nada, ¿no? Por aquí Bueno, aquí ya hemos encontrado dos cosas Cruce Vamos al tronco Cruce Vamos al arroyo Cruce Loco ¿Estará escondido en alguna pared? A ver, un insecto Tiene que haber... ¡Eh, eh, eh! Escarabajos añadidos Vale, pues vámonos a la piedra Que ahí es donde me hablas siempre Ya está Tenemos el insecto Un escarabajo Al fin Ahora hay que ir a ver a Farrés Para que podamos pasar a la siguiente etapa Así vamos Vale Farrés estaba En el arroyo aquí, ¿no? Ya estoy aprendiendo La carrera de orientación Me está sirviendo para orientarme No, lo hemos encontrado todo De verdad, dejadme verlo Tenéis hasta el conejito Ya empezaba a querer que era demasiado difícil de encontrar Ahora estoy tranquilo Ahora os conduciré hasta la siguiente etapa Seguidme Madre mía, sé que es largo este Ya, aquí es Buena suerte Gracias ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! ¡Jale! ¿Tú te encargas de la última parte? ¡Niki, niki! ¿Y acabamos? Sí, no tenía demasiadas ganas de participar en la carrera Club ¿Eso es una letra? Una P Una P Una P de Patricia Ha dicho que estaba en los árboles, ¿no? Yo no veo nada Vamos a continuar Pequeña esplanada Mira, mira, mira Una ¡PATRICIA! Estamos a tope de Power No hay nada por aquí Una E ¡Eh, eh, eh! Una S PAS ¿A que luego las voy a tener que ordenar? Va, va Que seguro que Seguro que hay algo que no estoy viendo Yo paso el punterico por todo No veo nada, ¿eh? Estoy como ciega Vamos a ver ¿Será alguno de estos pequeñetes? No me parece Camino sinuoso Y tengo que volver para adelante ¡Ostras! Estoy purísima No los veo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que Tiene que estar No veo nada, tío Voy a empezar a gastar pegas Como si fuera un brécil Aquí no hemos llegado a encontrar nada, ¿no? O sí Habíamos encontrado algo ¡Eh, eh, eh! ¿Eso? ¿Eso? ¿Una I? ¿PASI? O sea, no solamente estaban los árboles Eso no era un árbol, loco Me has engañado Me has engañado Ah, no, digo Ya he encontrado algo No, no No Camino sinuoso Mira, 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 mira Vale, ¿y ahora? ¿Dónde tengo que ir? Al final del todo Ya está, tenemos las cinco letras Espera, ¿hay alguien ahí? Oh, pero si es También estáis aquí Creíamos que éramos los únicos Habíamos pasado la segunda etapa Es cierto No les habíamos visto Perdonadnos Pero debemos volver a hablar con el chico Al principio de la etapa Nos vemos a la salida ¿Vosotros también tenéis las letras? Ah, vosotros también Tenemos que elijar entonces Espera Ya voy Corre Corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tenemos que volver para atrás? Ya le he liado Los chicos acaban de irse Y nos han adelantado ¿Vosotros también habéis terminado? ¿Estáis listos para darme la palabra? Sí Genial Vais a tener que responder A esto en forma de cuestionario Decidme el orden correcto De las letras Y podéis Es una ciudad París ¿Qué cuestion? La primera letra Sí O sea Sí Es París Pero de fijo Segunda letra La A La R La I Y la S Lo he puesto bien, ¿verdad? París Y se convierte en Sokavik Ya está terminado Eso es, París Podéis pasar Basta conseguir el camino De ahí delante Para salir del bosque Gracias Entonces ha dicho Que sigamos todo recto Espera Si tomamos el mismo camino Nunca conseguiremos adelantar A Lisandro y Nazaniel Vamos a tomar un atajo ¿Estás seguro? Claro, espabila Me he cogido la mano Y me he llevado en otra dirección Hemos caminado algunos minutos Y aún estábamos rodeados de árboles Sin señales de salida Al final La noche ha caído Sin que hayamos conseguido Encontrar nuestro camino O por allí O por allí Ostras La hemos liada muy fuerte, ¿no? No ha sido buena idea No pasa nada Pero ¿qué hacemos ahora? Tendremos que esperar aquí No sirve de nada dar vueltas Si nos están buscando Aquí nos encontrarán Vamos a quedarnos aquí Sin hacer nada Y si nos están buscando Lo acaba De decir Si nos están buscando Nos encontrarán aquí Quizá tenés razón Pero ¿Se desnuda? ¿Se desnuda? ¿Se desnuda? Toma, me ha lanzado Su chaqueta a la cara Solo tienes que ponértela Si no seguro que coges frío Y siéntate contra ese árbol ¿Qué? ¿No te creas que te voy a dejar Que me hables así? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es de noche Y se estará congelando por ti Vale, sí Haz de caso Son absurdas estas salidas A los bosques Que hemos andado Durante todo el día Estoy destrozado Creí que iba a sentarse A mi lado Pero se ha tumbado Y ha puesto su cabeza Sobre mis rodillas ¿Crees que...? Silencio Estoy descansando Definitivamente No sé cómo actuar con Castiel Siempre me deja Como una idiota Pero... Se me ha dormido En las piernas Oh... O sea, y tú llevas Dos chaquetas La suya y la tuya Y él está ahí Con sus brazos Ahí súper machorro Durmiendo encima de ti ¿Puedo pensar Que al fin ha bajado Un poco la guardia conmigo? ¡Eh, vosotros dos! Alabados y adiós Maldita sea Me habéis asustado Señor Farrés Nos hemos llevado A una reprimenda De la directora Pero hemos conseguido Evitar las horas de cástigo Estaba muy contenta Por habernos encontrado No sabemos quién ganó La carrera Nadie le importaba Al ver que no llegábamos Al final he vuelto a casa Agotada El día ha sido largo Y lleno de emociones Enhorabuena Has terminado episodio 11 Nos vemos en el próximo episodio Has recogido bastante basura Durante el episodio Intenta recoger todas La próxima vez Para ganar una prenda exclusiva Vale, pues eso de las latas Y tal Ya sabemos para lo que era Pues bueno Eso es todo Parece que Cast Sí Que Castiel Bueno La barrita No sube mucho Yo pongo de mi parte Pero no sube mucho Dejadme en los comentarios Si queréis que repitamos Este episodio Con otro Con otro chico Si queréis que lo repitaba Con Nazaniel Que era el que Iba a hacer la carrera Conmigo a priori Y si no Pues seguimos para adelante Y continuaremos con Todo el mundo quiere saber Ya veremos de qué trata ese Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós